El ministro de Relaciones Exteriores de Islandia, Gudlao Gur, Sor Sor Tarsson, se reunió con su homólogo chino Wang Yi en su primer día de una visita de cinco días a China. Islandia es el primer día europeo en alcanzar un acuerdo de libre comercio con China y espera forjar los lazos económicos. El cashier recién calificó estos como críticos para una economía cruel abierta. El próximo año, el país nórdico presidirá el Consejo Ártico, del cual China es un estado observador. Islandia espera que ambas partes lideran la cooperación del Ártico, incluida la investigación científica y la ruta de la seda sobre el hielo, que tiene objetivo abrir nuevas rutas malítimas a través del Ártico. Los dos países también trabajarán juntos en cuestiones geodérmicas y ambientales.